La presidencia de Seoul ha informado este lunes de que el presidente surcoreano, Moon Hain, considera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, merece recibir un reconocimiento por su ayuda a establecer la paz en la península de Corea, a pesar de que no le ha nominado directamente para el Premio Nobel de la Paz. La oficina de la presidencia de Corea del Sur ha indicado que es posible que Moon Hain no pueda nominar a Trump para el premio, ya que la fecha para las nominaciones ha pasado, según ha informado la agencia de noticias Yonhap. Sin embargo, el presidente Moon cree que Trump está más que calificado para recibir el Premio Nobel de la Paz, ya que ha destacado en reiteradas ocasiones las grandes aportaciones de Trump para establecer la paz en la península de Corea al continuar las conversaciones con Corea del Norte, ha recalcado el portavoz de la presidencia, Kim Eik-yong. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, nominó a Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz el pasado otoño después de recibir una solicitud por parte del propio gobierno estadounidense para que lo hiciera, según ha informado este domingo el diario japonés, Asahi.